ABC Color presenta Aipurukua Guaraní, Guaraní como segunda lengua, fascículos coleccionables de 16 páginas a todo color, que ofrecen propuestas didácticas para facilitar el aprendizaje del idioma guaraní. Aparece el martes 6 de marzo y todos los martes con tu ejemplar. Diario, más tapa, más fascículo 1, 7000 guaraníes. ABC Color, el diario completo.